¿Está bien incorporar jugadores para que solamente disputen la Copa Libertadores? Es una buena pregunta. Para mí no, o no te sirve mucho. El tema es que si Boca no contrataba a Silva hoy, se perdía la oportunidad de hacerlo un contrato de tres años. Me parece que Boca, si bien lo va a utilizar mucho a Silva en la Libertadores, hasta que dure la participación del equipo, también piensa que a partir de junio podrá utilizarlo en ambas competiciones porque hizo firmar un contrato de tres años. Creo que por ahí pasa la razón por la cual Boca incorporó a Silva. Son seis partidos en dos meses y medio. Después ves si lo podés utilizar en octavos. No es siempre la mejor receta, la mejor solución. Podés incorporar a uno cuando se te rompe una pieza importante antes de una semifinal, caso, digamos, lo de Schiavi con Estudiantes de la Plata. Pero me parece que la idea de Boca de contratar a Silva no pasa tanto por la Libertadores, lo va a usar ahora, sino porque era el momento, la oportunidad de Silva, cuando jugaba en Fiorentina, para hacerle firmar un contrato de tres años.